Agradecer muchísimo a toda la afición de nuestro país que hizo una gran entrada hoy, que nos apoyó desde que inició el partido hasta el final, que al igual que los jugadores no perdieron la fe, y que al final nos llevamos una bonita recompensa, una linda noche que recordar, y ese admirarse, la verdad, el gran apoyo que recibimos hoy durante todo el partido, y evidentemente agradecer a los jugadores por lo que lograron el día de hoy, un paso importante, un darle la vuelta, un marcado a 2-0, y sobre todo a la actuación que habíamos tenido allá. Muchas gracias. Buenas noches, empezamos con Máfera Luzo de Tudene. Profe, buenas noches, felicidades por el partido, por la serie. Me gustaría preguntarle cómo se pudo haber evitado el sufrimiento en esta llave. Es que el partido de ida fue el que nos condicionó muchísimo todo. Lo hablábamos un poquito ayer. No es fácil, no es fácil jugar en Coca-Caf. A lo largo de la historia nos ha costado trabajo. Como también sabemos que el Azteca pesa mucho, y es un proceso. Yo creo que es un proceso en el cual hay muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de estar ahí, de competir ahí, y hay que aprender a jugar en todos los escenarios, hay que mantener una identidad, mantener una actitud y mentalidad como la que se mostró el día de hoy. Y creo que desde que yo llegué, eso ha sido casi siempre una de nuestras fortalezas, y la unión de grupo, ¿no? La unión y la fe que se mostró, y creo que es sobresaliente. Jaime, ¿qué lección te deja todo lo sucedido en esta eliminatoria y en los últimos días? No solamente en lo futbolístico, sino todo lo que se llegó a hablar a lo largo de las últimas horas, de un proyecto inestable, de la posibilidad de que si hoy se perdía, no continuaras al frente de la selección mexicana. ¿Qué lección te deja todo lo que viviste del viernes a hoy? Pues mira, el aprendizaje y la enseñanza es que nos cuesta jugar en CONCACAF, que no es fácil jugar en CONCACAF. Y hacia la interna y del grupo y lo que estamos viviendo, yo lo comentaba ayer, creo que este puesto es muy inestable y más el director técnico de la selección nacional. Ya ser entrenador no tiene estabilidad y en esta posición mucho menos. ¿Qué tengo que hacer yo y mi cuerpo técnico? Bueno, trabajar lo mejor posible para darle las herramientas y generarle un entorno a los jugadores en el cual puedan explotar sus cualidades. Y bueno, supongo que se habló muchísimo de la continuidad, de la instabilidad, como lo dices tú, pero pues es que bueno, si pensamos en un proceso y hace tres meses estamos festejando una Copa, creo que por una derrota ni cuando le empatamos a Alemania tendríamos que pensar que estamos para campeones del mundo ni ahora que se había perdido un partido de muy mala manera, sí es cierto, pero tenemos que pensar en procesos, en los procesos son los que nos van a llevar a hacer cosas distintas. Me parece que estar cambiando no es la forma de lograr cosas importantes, no es la forma de alcanzar los objetivos que se ha planteado la federación y estoy convencido también y lo sé que yo tengo que dar resultados y tengo que dar resultados para poder primero darle estabilidad al país, a los jugadores y evidentemente a la federación para que nos dejen seguir trabajando. ¡Gracias!